La Comunidad de la República ¡Aquí! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Veje, veje, veje! ¡Jeje! ¡Si comino! ¡Si quiere! ¡Hazte casa, mano! ¡Vámonos! ¡Atento, área! ¡Vamos! 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 ¡Hacia dentro, Serra! ¡Viene Saúl! ¡Vamos! ¡Está fuera, está fuera! 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 ¡Está fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está 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 fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera, está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera! ¡Está fuera, está fuera, está 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 fuera, está fuera! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, se ha ido a liquidar el partido por la vía rápida al conjunto que prepara Pepe Aguilar en dos zarpazos pujo ese 0 a 3, encarrilando en contra en este inicio del partido primero con un tanto de marco, segundo en Asú... ¿Cómo es peor? ¡Vamos! ¡Manu! ¡Manu! ¡Qué buena! ¡Parece! 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 ¡Ade la vuelta! ¡Vente, vente! ¡Sigue! ¡No salen ahí! El balón para Vilariño lo intentaba porque llega bien Mece trabajando, sin embargo el balón acaba siendo ese saque de esquina, despejó el Pontevedra, atiene Vilariño, apretando en la salida de balón, pero ellos otra vez haciéndolo bien. Sí, ellos la verdad que con el paso de los minutos parece que están cogiendo más confianza y están intentando jugar un poco más. A mí me están gustando más en la segunda mitad que en la primera. Buena. Buenísima. Buah. Buenísima. 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 Gracias por ver el video.